Hoy me acordé de mí Amor, amor Y no supe qué decir Cuando te vi, cuando te vi Que te llevaba rosas en los dos Que cortaba en un jardín Amor, amor Y cuando tus brazos me miraron Me quedé inmovilizado Y yo no supe qué decir Amor, amor Quiero que tú comprendas Que me llevas que mi propiedad Quiero que tú comprendas Que me aceptes tan como soy Porque yo soy El jurado, el jurado El jurado Porque soy yo El jurado, el jurado El jurado Porque yo soy El jurado, el jurado El jurado Porque soy yo El jurado, el jurado El jurado, el jurado El jurado, el jurado El jurado, el jurado Hoy me acordé de ti Amor, amor Y no supe que decir No te vi que, no te vi que Llevaba rosas tan hermosas que cortaba en un jardín Amor, amor Cuando sus ojos me miraron me quedé inmovilizado y ya no supe más de mí Amor, amor Quiero que tú comprendas que quieres más que mi propia vida Quiero que tú comprendas que me haces tan como soy Porque yo soy Divido, enamorado Porque soy yo Divido, enamorado Porque yo soy Divido, enamorado Porque soy yo Divido, enamorado Enamorado Y 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